Cáncer, yo te veo muy feliz, te veo muy contento, veo que sonríes con tu teléfono. Siento que la vida te va a dar una sorpresa maravillosa. Siento que se acercan buenos momentos, buenas personas, buenos sentimientos. Se puede decir con la rueda de la fortuna que tu vida tendrá un giro de 180 grados, con la carta del mundo, que vivirás experiencias únicas, magníficas e increíbles y que además conocerás personas que valen la pena. Se puede decir que de una u otra manera el renacer de Cáncer empieza ahorita en noviembre. Me encanta lo que estoy viendo. 10 de noviembre, 21 de noviembre, fechas súper buenas e importantes para ti. Decretalo en los comentarios, escríbeme, yo creo, yo decreto y verás como todo se cumplirá con lo cual. Signos con los que vas a tratar, gente de Cáncer igual que tú, gente de Scorpio, gente de Libra, gente del signo Leo. Iniciales de nombres, apellidos de personas con las que vas a tratar, te vas a ver o probablemente hay conexiones esta semana. Sale la letra C, la letra N, la letra A, la letra Z y la letra M. Veamos mi querido Cáncer, elemento agua, que dicen mis ángeles para ti en esta oportunidad. Nada es casualidad y si tú estás ahorita mismo aquí probablemente es por alguna razón específica. Así que no te dures este video y escucha lo que los ángeles te quieren decir a través de esta lectura. Mi cáncer querido, que tienes varias preguntas, ¿no? Y muy pocas respuestas. Eres un poco temeroso a veces, no tengas miedo. Ay, se quedó una carta. Nuevas experiencias en el ámbito emocional. El loco representa arriesgar. El loco representa no tener miedo. El loco representa aventura. El loco representa sucesos y movimientos. El loco casi siempre representa abrirse. ¿En qué? En las situaciones emocionales. Cáncer ya va siendo hora y ya va siendo tiempo de que te muevas. Papeles y documentos a tu favor esta semana. Te veo diligenciando varias cosas, corriendo por aquí, corriendo por allá. Y al final cumpliendo con todo, como siempre. Eres una persona muy estricta en este tipo de cosas y te va a ir muy bien. Aparece la carta del sumo sacerdote en viceversa. Esto generalmente representa para muchos, yo creo que es la carta de desconfianza por algo que te pasó. Y también la desconfianza o la creencia de que de pronto las cosas podrían salir mal. Recuerda que la mente tiene poder. Así que yo volteo esta carta para que pienses en positivo y te dejes guiar por los demás que tienen más experiencia que tú. La carta del caballero de báculos. Si algo te está hiriendo, háblalo, cuéntalo, dilo, no te lo quedes callado ni callada porque te puede perjudicar con los días, con el tiempo. Ese desbloqueo y ese desbalance que hubo en tu vida era necesario para que tú tengas este cambio brutal que se aproxima en los próximos días y en las próximas horas. Siento que a veces es necesario caerse para entender el por qué estábamos allá arriba. Ok, entonces es una semana de mucho agradecimiento, una semana donde se te puede decir que hay un nuevo comienzo y sobre todo que aprendiste una hermosa lección de vida. En el ámbito sentimental, pues que te puedo decir cáncer, hay alguien que viene por ti. Le gustas mucho a una persona y esto va a ser hasta lo imposible, tocar a puertas como pueda para acercarse. Le encantas a una persona y estará allí, buscará la manera, tratará de acercarse, tratará de llegarte y lo hará de una manera bastante rápida. Siento que alguien te estará conquistando durante esta semana, mi cáncer amado, y de una u otra manera no podrás huir a esto. Sale la carta del renacimiento y habla de que empiezas una nueva etapa en el ámbito emocional, donde parece ser que todo será diferente. Solteros y solteras, la carta del caballero de báculos, el caballero de báculos representa casi siempre una persona apasionada, amorosa, que le cuesta creer en la gente, pero que al final le entrega un 100% y me parece fabuloso porque siento que hay un match aquí. Tú y una persona se gustan, se entienden o se entenderán y de una u otra forma pues las cosas van a fluir positivo para ustedes. Hay que dejar atrás el pasado, siento que pudiera estar tocando tu puerta y un poco desesperado o desesperada al ver tu desinterés. Siento que incluso puede estar buscando información de ti, preguntando aquí y allá y esto puede generarte cierta insatisfacción. Alguien está muy desesperado por ti cáncer, sabe que te perdió y se lo lamenta mucho. El mensaje y el consejo hay algo que se llama justicia divina, justicia sagrada, juicio final. En los juicios finales, ¿qué pasa? Hay toma de decisiones y un espejo al frente. Lo que yo tiro al espejo rebota en mí con muchísima más fuerza y ya sabes entonces lo que le espera a aquel personaje que te menciono. Si me preguntas por una persona específicamente ahorita mismo aquí, siento que de una u otra manera es una persona que sabe o es consciente de las situaciones que has vivido, para lo cual será muy cuidadoso o cuidadosa contigo. Siento que una persona que te ve con mucha admiración y que sabe que de pronto no merecías algo y aún así esta persona pues de una u otra manera tratará de revertir ese daño o ese error que de pronto alguien cometió contigo o que incluso él mismo o misma pudo haber hecho. La carta de las de copas junto a la carta del caballero de espada, siento la sensación de que alguien quiere venir a sanar, alguien quiere venir a curar y alguien quiere entregarte algo diferente. Siento cáncer que alguien aquí quiere demostrarte algo y se va a esforzar mucho por hacerlo específicamente esta semana. Siento que hay más personas y más pretendientes a tu alrededor y que de una u otra manera solo una conectará contigo, una persona y tú sabes a qué me refiero. Tu elección parece ser la correcta, mi querido cáncer, porque esta persona y tú parece ser que no solo serán salidas espontáneas, sino que pueden construir algo muy bonito con el tiempo. En cuanto a las parejas, la carta del seis de oros, el siete de oros habla de muchas ocupaciones, quizás tuyas o de tu pareja, que han dejado de lado la conexión o la relación. Y esto hay que tener mucho cuidado porque siento que de una u otra manera lo que se descuida se da pie y entrada para que otras personas vengan a osmear qué es lo que pasa y qué es lo que hay. Siento que las parejas que se construyen bajo el amor, bajo el respeto y demás, a veces pueden ser víctimas de terceras personas. ¿Listo? También puede significar que es una semana donde hay que darle lugar a tu pareja. Lo digo porque de una u otra manera siento que están priorizando otro tipo de cosas y dejando de lado a las situaciones emocionales o sentimentales. La carta de la luna habla de ciertas dudas por actitudes tuyas. Si algo te disgusta con tu pareja, díselo, pero no te pongas con actitudes que pueden más adelante, pues, malinterpretarse. Exparejas, la carta del mago. Es como si consultara en el tarot, como si se hiciera baños, limpias y demás para estar bien o para atraerte. Siento que es una persona que sabe o tiene conocimiento de esto y de pronto pudiera estar consultando para ver qué pasa contigo. Y por eso su desespero al saber de pronto que tú ahorita mismo pudieras estar con alguien más o pudieras estar conociendo a alguien más. Y por eso quizás es que no puede dormir y por eso quizás es que se ha sentido tan mal. La invitación y el consejo es, pues, mira, si la vida te da la oportunidad de algo nuevo, toma lo mejor. Siento que el pasado ahorita mismo, aunque no es un pasado malo o yo no puedo decir que al fondo no es una persona mala, siento que de una u otra manera no es el destino para ti. ¿Por qué? Discúlpame que te diga esto tan sincero o tan sincera, pero es que siento que no puede brindarte lo que en su momento mereces. Al final se caerá porque es una persona tibia, una persona, yo podría decir, inestable. Una persona que dice sí, 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 pero se le da la oportunidad y pum, explota y estalla todo. Entonces esto no quiero para ti, dice el destino. Yo no quiero para ti esta incertidumbre. Yo no quiero para ti esto. Yo quiero para ti algo bonito, algo estable, algo real. Cáncer, si te gustó tu lectura, no olvides darle like. Te veo la próxima semana, si me lo permiten, mis angelitos, con más predicciones por el mismo canal, a la misma hora, todos los domingos, ya sabes. Chau, chau, mi cáncer querido.